Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Comunicación de AT-Sistemas y estoy de nuevo con ustedes una vez más para presentaros y moderar la sesión de preguntas de este nuevo webinar WhatsApp InTech de AT-Sistemas. Durante esta próxima hora, en esta ocasión, vamos a compartir entre todos cómo mejorar con técnicas de personalización novedosas la experiencia online de usuario y la conversión a ventas, a descargas, cumplimiento de registros, de formularios, en ámbitos tanto de e-commerce como de gestión de contenidos. Os lo mostraremos concretamente con ejemplos de algunas plataformas de mercado e-commerce como IBM WebSphere Commerce y Magento y también con el gestor de contenidos Magnolia. Si os surgen preguntas a lo largo del webinar, por favor, enviadlas online a través de la funcionalidad Preguntas, ya que hemos reservado 20 minutos al final de la presentación y de las demos para poder atender a todas vuestras preguntas. Hoy vamos a juntar con un grupo excepcional de expertos de AT-Sistemas. Tenemos cuatro ponentes en total y todos ellos trabajan en proyectos muy innovadores en las áreas de los centros expertos de e-commerce y de Enterprise Content Management. Vamos a empezar con Ángel Infante, responsable de e-commerce de AT-Sistemas, quien va a ser el que arranque con la presentación y él irá poco a poco presentando a los demás ponentes. Bienvenido Ángel, todo tuyo. Hola, buenas tardes, buenas tardes Ana. Bueno, cuando hablamos de personalización a mí siempre me gusta referirme al mundo físico, a la tienda tradicional, donde el cliente cuando entra pues tiene un dependiente que conoce sus gustos, que le atiende, que le aconseja. Además, si ese cliente vuelve, pues seguramente los dependientes ya le conocen, ya le orientan con mayor precisión, conocen sus gustos y realmente pues la satisfacción del cliente con este nivel de atención es mayor. Cuando estamos en el terreno online sin soluciones, sin herramientas que nos permitan lograr este nivel de atención, de experiencia de usuario personalizada, pues realmente perdemos muchas oportunidades de venta, porque estamos simplemente mostrando un catálogo online y dejamos que el usuario por sí mismo pues encuentre lo que busca. En este webinar pues presentaremos distintas soluciones, como ha dicho Ana, que nos van a ayudar a lograr mejorar esta experiencia de usuario, este nivel de personalización y como ha dicho Ana también, pues mejorar las ventas, la conversión y la captación de leads, etc. Entonces, si podemos pasar a la primera slide, veremos, bueno, realmente qué es la personalización. Como comentaba, hemos hablado de este ejemplo de la tienda física y lo que buscaremos es ofrecer también esta experiencia en la tienda online. Pero cuando hablamos de personalización no solo tenemos que tener en cuenta las necesidades del cliente, igual que también pasa en la tienda física, pues tendremos necesidades de negocio, como pueden ser pues vender productos del cual tenemos sobre estocaje, etc. Estos motores de recomendación, personalización que vamos a presentar, estas soluciones nos van a permitir balancear, satisfacer estos dos tipos de necesidades. Y cuando hablamos de personalización en e-commerce es importante entender de qué hablamos cuando nos referimos a e-commerce y me gustaría dejar muy claro que venimos a retail. E-commerce para nosotros es cualquier experiencia donde queramos ofrecer imagen de marca, vender servicios, no solo vender productos tangibles, productos también intangibles, es decir, en definitiva, pues donde queramos lograr un objetivo de negocio en el terreno online. Gracias a las soluciones que presentaremos, pues lograremos beneficios como la optimización de la conversión a ventas o captación de leads. Ayudaremos a marketing a automatizar sus tareas, a ayudar a que tengan que dedicar menos recursos, menos esfuerzo en lograr captar estos usuarios y en lograr convertirlos a clientes. Todas las acciones de marketing van a ser mucho más eficaces porque estarán mucho mejor orientadas al cliente en cuestión, al contexto. Cuando hablo de contexto, pues no solo nos referimos al contexto del propio cliente, sino al contexto global. Podemos imaginar una situación donde haya problemas para viajar a algún sitio, donde esté haciendo mal tiempo y en función de estas situaciones, pues recomendar productos que ayuden al cliente a salir de estas situaciones adversas, por ejemplo. También gracias a estas herramientas, pues mejoraremos el engagement del cliente. Lógicamente, si estamos ofreciendo al cliente una experiencia personalizada, el cliente se sentirá mucho más inclinado a navegar por nuestra tienda, por nuestro website, a explorar nuestros productos e incluso a comprar y a volver porque ha quedado satisfecho tanto con la compra como con su experiencia. Y finalmente, pues obtendremos como beneficio tener sites más frescos, más actualizados, dinámicos, ya que el contenido que vamos a mostrar no va a ser siempre el mismo para todos ni para todo momento, sino que va a variar continuamente en función de cómo hayamos configurado nuestros motores de recomendación, nuestras soluciones de personalización que vamos a presentar en el webinar. Tipos de personalización, pues tenemos básicamente los siguientes. Por un lado tenemos las recomendaciones de producto. Pueden ser recomendaciones de producto en función del comportamiento del usuario, pues por ejemplo mostrarle un complemento de un artículo que ya ha puesto en su cesta de la compra o mostrarle alternativas de productos que nos interesa más venderle en la ficha de un producto en concreto o acciones de upselling dentro del carrito de la compra para aumentar el valor del carrito. También podemos tener personalización de contenido y behavior al marketing, pues como por ejemplo cambiar el contenido de un banner para mostrarle un descuento si es la primera vez que accede a nuestra tienda y así captarlo más rápidamente, cambiar el contenido de un botón para resaltar que ese botón conduce a una oferta, etc. Y todo esto en tiempo real y como decía, en función del comportamiento tanto del usuario como del resto de usuarios de la tienda, como por ejemplo hace Amazon. La típica recomendación que encontramos de otros usuarios también han visto o han comprado y acciones de este tipo. Finalmente tenemos el concepto de email retargeting que nos permite enviar emails transaccionales, newsletters con contenido personalizado o por ejemplo una necesidad muy importante que es la de recuperar los carritos abandonados. Imaginemos la situación en que un cliente ha abandonado la compra, no la ha completado por el motivo que sea, pasan unos días, nosotros de forma automática podemos mandar una comunicación al cliente recordándole que tiene esa compra, ofreciéndole quizás un descuento para incentivar la compra, etc. Y bueno, cuando realicemos acciones de recomendación, de personalización para mejorar la experiencia de usuario, pues lo ideal es que estén dentro de una estrategia, de una campaña diseñada para lograr objetivos de negocio. Miguel Cerezo nos va a resumir un poco los pasos para plantear una campaña de éxito y bueno, cómo se retroalimentan las campañas a medida que vamos adquiriendo, que vamos midiendo el éxito de las mismas. Por favor, Miguel. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, os voy a explicar de manera resumida en qué consiste, cómo podemos crear una campaña de éxito para la personalización de los contenidos. Por un lado, empezaríamos haciendo un planteamiento inicial, en el cual el primer paso sería asentar el alcance general de la campaña, que no es otra cosa que saber qué es lo que queremos lograr con la campaña. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto Ángela anteriormente, de liberar un stock sin rotación o mejorar la experiencia del usuario, etc. En un segundo paso, pasaríamos a definir y analizar el producto que va a ser objeto de nuestra campaña. Por ejemplo, una categoría de productos concreta, un producto, una marca, etc. Y pasaríamos más tarde a definir los KPIs, que son establecer estos KPIs, que no son otra cosa que objetivos medibles, que nos van a permitir valorar el éxito de nuestra campaña de una manera objetiva, en base a cifras. Por ejemplo, aumentando el índice de conversión de nuestro proceso de compra, aumentando el valor medio de nuestro carrito, y hay muchas otras formas de poder realizar esta medición. Pasaríamos más tarde, en un cuarto punto, a planteamiento de acciones concretas dentro de nuestro sitio web. Por ejemplo, cambiando el banner de la homepage en base al comportamiento del cliente, si es un cliente, por ejemplo, un usuario nuevo, pues le mostraríamos un contenido probablemente distinto de un usuario que ya ha comprado más veces con nosotros y que ya está más familiarizado. Y bueno, dentro del planteamiento inicial, por último, tendríamos que valorar cuáles son los requerimientos de esa campaña. O sea, qué necesidades va a plantearnos en cuanto a si vamos a tener que invertir en personal, en una infraestructura concreta y cuáles son esos gastos y esas necesidades que tendría esta campaña. Y luego, en un segundo momento, pues lo que haríamos, que es una de las partes probablemente más importantes a la hora de crear una campaña que sea exitosa, que no es otra cosa que es la segmentación de usuarios. Y sobre todo, de cara a poder, a través de esa segmentación, dirigir anuncios específicos a segmentos de clientes específicos. Y por último, y no menos importante, está la medición y el análisis de los resultados obtenidos a través de esta campaña. Lo que vamos a hacer a través de los datos es medir, analizarlos y aprender de todos esos datos para poder plantear una nueva campaña mejorada, optimizada, en base justamente a estos resultados. Y bueno, de este modo se establecería un ciclo completo en cuanto a la creación de la campaña. O sea, por un lado, vamos planteando, segmentamos, medimos, analizamos y volvemos de nuevo a plantear esa campaña, de nuevo, gracias a los datos que hemos obtenido. Y bueno, eso sería básicamente el planteamiento inicial. Pues muchísimas gracias Miguel por esta explicación. Ahora pasaremos el turno a Marco Fabri, líder de nuestro centro experto e-commerce, que nos mostrará un primer ejemplo de personalización basándonos en las herramientas de marketing de WebSphere Commerce, una de las plataformas de comercio electrónico líderes del mercado y destacada principalmente por sus capacidades en marketing de precisión. Adelante Marco. Buenas tardes a todos. Soy Marco Fabri, soy arquitecto de soluciones de comercio electrónico en AT-Sistemas desde hace varios años ya. Y voy a intentar contextualizar un poco el discurso que hemos empezado haciendo de manera genérica al producto WebSphere Commerce de IBM. En particular lo que vamos a hacer es intentar hablar de las herramientas que IBM ha puesto a disposición de sus clientes para obtener un preciso marketing. Es decir, garantizar una comunicación personalizada, one to one, con los clientes. Sí, contextualizando un segundo el producto WebSphere Commerce, utilizamos un muy conocido esquema de Forrester que nos enseña cuáles son los líderes de los frameworks de comercio electrónico hoy en día y IBM con Google WebSphere Commerce está allá arriba junto con Oracle Commerce, Ibris y Demandler. Está desde hace muchos años ya en ese cuadrante y hoy intentamos hablar en concreto de las funcionalidades de Precision Marketing que vienen directamente con el producto sin tener que comprar porque vienen directamente dentro de las licencias de Westfield Commerce. Hablando otra vez del contexto de Forrester, podemos ver que el módulo en particular de Marketing Tools, desde lo que vemos en esta slide, es el módulo mejor valorado entre todos los frameworks de comercio electrónico valorados por Forrester. Ahora vamos un poco en el detalle de lo que significa organizar una campaña con WebSphere Commerce desde el punto de vista de un usuario de negocio. Entramos en la parte de la demo de WebSphere Commerce y empezamos hablando de dos conceptos en particular para introducir lo que vamos viendo en esta demo. Estos dos conceptos en particular son los de eMarketing Spot y de WebActivity. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el eMarketing Spot en concreto sería un espacio dentro de la página que vamos a rellenar con contenidos de marketing mientras la WebActivity es el conjunto de reglas de negocio que me permite rellenar ese contenido con lo que mejor se aplica a mi negocio. ¿Cuál es el caso concreto que vamos a ver hoy? La campaña que nos interesa poner en marcha y que el departamento de marketing nos ha pedido es una campaña donde queremos vender más chaquetas de una marca en concreto con respecto a las demás. Entonces, suponiendo de tener una campaña de Navidad donde queremos enseñar lo más posible chaquetas de ese tipo, hemos creado una webactivity que visualizará productos concretos en varias circunstancias. Normalmente, los productores como recomendados dentro de la categoría de chaquetas contendrán todas las marcas, mientras, después de dos visitas que el usuario genérico le ha hecho dentro de la categoría de chaquetas, empezarán a ser recomendadas exclusivamente las chaquetas de Hermitage Collection. Vamos a ver en concreto esta regla de negocio que hemos montado muy simplemente con estas cuatro cajitas que veis aquí en la webactivity, que significa en términos de visualización en nuestro entorno de authoring y luego lo veremos también en el entorno productivo para ver cómo queda con una plantilla en concreto que hemos desarrollado nosotros. Entonces, si entramos viendo el preview, que sería la herramienta de marketing de IBM que nos permite simular el acceso de un usuario para aplicar las reglas de negocio que hemos definido, primero lo enseñamos con esta tienda de ejemplo, luego lo veremos también con otra plantilla nuestra. En concreto, ¿qué vamos a enseñar? Que cuando entramos por primera vez en la categoría de chaquetas y vamos a ver una chaqueta en concreto, las chaquetas que se aconsejan a la primera visita son generales. Como veis, hay una chaqueta de Hermitage, pero también una de Luigi Valenti y otra de Abini. ¿Por qué? Si utilizo las herramientas de debugging, si podemos llamarlo así, de marketing, que viene con Westfield Commerce, vemos que evaluando esa web activa, como es aquí, hemos visitado por primera vez la categoría. Entonces, se visualizan exclusivamente los productos generales sin filtrar por marca. Si luego vuelvo una segunda vez a la categoría de chaquetas y visualizo otra chaqueta, veo que los productos que se aconsejan ahora son todos de la marca Hermitage. ¿Y por qué? Lo puedo averiguar otra vez con esta herramienta de debajo, que el usuario ha entrado por segunda vez en la categoría y entonces voy filtrando los datos por marca y visualizo exclusivamente las chaquetas de Hermitage, que son las que yo quiero vender más en esta campaña de Navidad. Como habéis visto, en este caso, no hemos tenido que involucrar a nadie de IT para hacer esto. Y ahora vamos a visualizar la misma regla de negocio, pero utilizando una interfaz diferente que sería la plantilla que en la de sistemas hemos preparado para el particular mercado de retail y el fashion, que en este caso, por comodidad, visualiza los mismos productos, pero con una modalidad distinta y de muchas maneras más sencilla. Entonces, si entramos en la categoría de chaquetas y visualizamos el contenido de la ficha de producto de una chaqueta, vemos que la primera vez aparecen todas las chaquetas de todas las marcas. Si finalmente entro una segunda vez en chaquetas y visualizo los productos relacionados, perdón, he entrado en la categoría por aquí, y visualizo los productos relacionados, esta vez, todos los productos, como hemos visto en el entorno de Autoringer, son de Hermitage, porque esta era la campaña que hemos podido definir. Como hemos visto, resulta muy sencillo activar una campaña de este tipo y, sobre todo, no hay que involucrar a nadie de IT para que haga modificaciones en las páginas. Muchísimas gracias, Marco. Creo que el ejemplo ha sido muy ilustrativo. Ahora, Miguel Cerezo, líder de Magento, nuestro centro experto e-commerce, que ya antes nos ha comentado cómo organizar una campaña, nos demostrará cómo, con una solución e-commerce menos potente como Magento, podemos llegar a tener un nivel de personalización incluso más alto que el que ofrece WebSphere Commerce por defecto, gracias a servicios de recomendación como el que ofrece nuestro partner, Brensyns. Cabe destacar que este plugin, aunque este servicio, aunque lo ilustramos con Magento, también, por supuesto, puede integrarse con WebSphere Commerce y con cualquier plataforma de e-commerce, gestor de contenidos, etc. Adelante, Miguel, por favor. Sí, gracias, Ángel. Bueno, voy a empezar hablando de los servicios que nos proporciona Brensyns, un poco de manera general y rápida. Brensyns pone a nuestra disposición recomendaciones personalizadas de producto, que suelen ser los cross-sells, las app-sells y productos complementarios, que lo que hacen es aumentar la conversión en ventas y mejorar en general la experiencia de usuario al estar mostrándole productos en los que está realmente interesado, no ofreciéndole productos relacionados genéricos, sino que son productos basados en su comportamiento dentro de nuestro sitio web. Por otro lado, también ofrece un servicio Brensyns de e-mail retargeting y consiste, sobre todo, en envío automatizado de e-mails. Por ejemplo, si un cliente ha abandonado el proceso de compra o su carrito de compra, y para que lo recupere, pues le estaríamos enviando ese e-mail en el que le recordamos que finalice su compra. Y a su vez, dentro de ese e-mail, podemos combinarlo con el propio servicio de recomendaciones personalizadas de producto e incluir una tira de productos en los que podría llegar a estar interesado según su comportamiento en nuestro sitio web. Por otro lado, otro de los servicios es el Behavioral Targeting, que consiste básicamente en adaptar el contenido de nuestro sitio web, de nuestra tienda online, en base al comportamiento del usuario o de ciertas reglas que podamos predefinir. Por ejemplo, si nos visita un usuario nuevo, pues poder ofrecerle un descuento especial para poder atraerlo o, dependiendo del país que nos visite, pues ponerle un banner en un idioma, en otro. En fin, hay innumerables posibilidades. Por otro lado, y muy importante, RainSims nos ofrece herramientas para analizar los resultados de nuestras campañas. Y bueno, ya lo veremos más adelante, ya os lo voy a enseñar en un caso práctico qué datos son estos. Y por último, también nos ofrecen servicios de planificación. En cuanto, nos vamos a centrar en la personalización de contenidos. Bueno, os voy a mostrar un caso práctico para ilustrarlo, pero bueno, básicamente el objetivo de nuestra campaña de personalización de contenidos va a estar en incentivar a los nuevos usuarios que visiten nuestra tienda online para que realicen un pedido y ofreciéndoles un 10% de descuento sobre su carrito. Solamente lo van a ver antes de que hagan la compra. Una vez que hayan hecho la compra, ese banner va a desaparecer y se va a mostrar uno más genérico de la tienda. Y bueno, lo que vamos a intentar es conseguir a través de esta acción, pues esta campaña, va a ser incrementar el número de pedidos finalizados, puesto que al ofrecerse el descuento les estamos incentivando a BPG a que terminen esa compra y también a que aprovechen esa oportunidad. Y por otro lado, también vamos a incrementar el volumen de pedidos recibidos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el caso práctico. Por un lado, esta es la interfaz de Pensions. Nos encontramos en una pantalla en la que podemos observar el comportamiento de los clientes de una manera gráfica, pues viendo qué páginas han servido, cuáles han sido las compras, los índices que se han añadido al carrito. Por otro lado, también podemos observar una analítica más de, unos resultados más más enfocados al negocio. Un momentito, por favor. Vamos a poner el castellano. Luego, como os decía, en una analítica hay resultados más enfocados al propio negocio, en el cual podríamos ver qué es lo que ha generado nuestra campaña de personalización. en cuanto a los ingresos que han sido iniciados a través de una campaña o cuáles han sido los ítems que se han vendido por recomendación, etcétera. Y lo que es más importante, nos vamos a encontrar en este apartado en la organización con la forma en la que tenemos de crear las campañas y configurarlas. Por un lado, en nuestro caso, vamos a ver uno de los behavioral targeting que lo hemos configurado de la siguiente manera. Para configurar el descuento en la homepage del 10%, lo que hemos hecho es, a través de Brainsins, indicar que se reemplace el banner que hay habitual, el genérico, por el nuevo, nuestro nuevo banner, que sería este, que sería el de descuento. Aquí lo podéis ver. Le asignamos un ID y decimos que podemos configurar aquí que todos los clientes que nos visiten y que cuya compra menor sea, o sea, que hayan comprado menos de una vez en nuestra tienda, pues se les presente. Podemos también decir que la compra sigue igual que a cero, no necesariamente que sea menos de uno. Y bueno, iríamos, vamos a verlo directamente en la homepage. Veis aquí cómo encontramos el banner. Accederíamos a una página, a una landing page y nos indica en qué consiste la oferta y bueno, vamos a realizar la compra de manera rápida para que podamos comprobar que una vez que realicemos la primera compra ese banner va a desaparecer porque así lo hemos configurado y queremos que aparezca ya uno genérico. Vamos a completar el formulario de compra, que realmente en Magento es muy sencillo completarlo y vamos a ver ponemos un mail genérico que es igual vamos De cara a la conversión una buena práctica también en e-commerce es no solo tener un formulario muy sencillo de rellenar sino también disponer por ejemplo de compra como usuario anónimo como es habitual en plataformas como WebSphere Commerce y en las tiendas líderes del mercado de esta forma pues ponemos menos obstáculos en la compra del usuario. Gracias Ángel. Bueno, en este caso ya hemos finalizado la compra y ahora nos iríamos a la homepage volveríamos y efectivamente vemos como ha desaparecido ese banner del descuento porque pues todavía se ha comprado una vez y aparece uno más genérico y bueno volviendo un poco al hilo de la PPT vamos a cuanto a la personalización de contenidos ya hemos visto el ejemplo y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de recomendación personalizada de productos. Básicamente las recomendaciones personalizadas de producto que nos ofrece Berendsings pues son los típicos cross-sells up-sells o down-sells según lo que queramos y los productos alternativos. Perdón. Voy a mostraros cómo funcionarían. En cuanto a la configuración dentro de Berendsings nos iríamos a los recomendadores tenemos ya una serie de recomendadores tipo como podéis ver aquí e incluso Berendsings nos ayuda a indicarnos cuáles son los más convenientes según donde vayamos a introducir esos recomendadores por ejemplo tenemos recomendadores para página de inicio recomendadores dentro de la página de producto del catálogo otros más para dentro del carrito y otros recomendadores que irían en el proceso del check-out en este caso podemos poner un ejemplo por ejemplo si navegamos dentro de la categoría de hombres y seleccionamos una categoría una subcategoría dentro de hombres y vamos a entrar dentro de uno de los productos aquí vemos el recomendador de Berendsings que estaría indicándonos productos basados en nuestra propia navegación en este caso como hemos estado navegando dentro de la sección de hombres nos está mostrando productos relacionados con esa categoría en todo caso también Berendsings nos permite configurar estos productos en los de los productos para que por ejemplo aparezcan los productos que tengamos sobrantes de stock aparezcan antes que los que tenemos menos stock porque nos interesa a lo mejor venderlos más y le damos más prioridad entonces los situamos más a la izquierda y de los que tengamos menos unidades en stock a lo mejor no nos interesa venderlo por alguna razón en concreto pues los ponemos más a la derecha luego también nos encontramos con otros recomendadores vamos a ver dentro del carrito de la compra dentro de la cesta este recomendador está hecho un poco al estilo de Amazon en base a a otros carritos a lo que tengamos en el carrito y a lo que otros clientes otros clientes han comprado este artículo han tenido esta serie de artículos normalmente incluidos dentro de su propia cesta de la compra entonces bueno creemos que es interesante decirle al cliente oye estos artículos ya que otros los han comprado junto a este pues probablemente te interese también saber que existe y probablemente quieras comprarlos y bueno básicamente en esto consistiría consistiría el caso práctico que os quería que os quería enseñar muchas gracias Miguel destacable también que estas recomendaciones que hemos visto se podrían hacer sin brensings pero sin la inteligencia que hay detrás de brensings es decir indicando de forma explícita que artículos queremos que se muestren la ventaja de brensings es que los artículos que se muestran son producto de un algoritmo de unos criterios que nosotros hemos seleccionado en ese algoritmo y que dinámicamente pues cambian en función del comportamiento del usuario bueno a continuación Rubén líder de nuestra línea de negocio Enterprise Content Management entre otras nos presentará otro tipo de personalización que se puede realizar desde un gestor de contenidos orientado a marketing como Magnolia válido para todo tipo de webs no solo para tiendas online como por ejemplo las orientadas a la venta de servicios profesionales productos intangibles como pueden ser los productos de seguros banca viajes etcétera adelante Rubén por favor muchas gracias Ángel buenas tardes a todos y bueno voy a comenzar a explicaros un poquito qué es Magnolia una pequeña introducción para todos a los que no conocen el producto bueno Magnolia es una plataforma de gestión de contenidos digitales para la empresa Magnolia está construida sobre una solución de gestión de contenidos pero cuyas características diferenciadoras es que está basada en estándares y es altamente entregable tiene una orientación muy a marketing o en comercio digital dentro de esta orientación pues por ejemplo tiene integración con multiversidad herramientas como por ejemplo las que han presentado mis compañeros anteriormente pues feedcommerce magento entre otras básicamente es un producto desarrollado sobre tecnología java es una solución open source aunque se comercializa tanto en modalidad community 100% open source como con distintas versiones empresariales con soporte profesional del propio proveedor y bueno otra característica también muy importante es que está orientada para ser usada por personal de marketing por personal no técnico de la empresa en este sentido pues es muy usable su interfaz de usuario está 100% testeada para ser utilizada a través de tablets por ejemplo dispositivos táctiles y bueno posee una serie de herramientas integradas dentro del producto que nos facilitan mucho comprobar por ejemplo esta personalización que vamos a demostrar bueno ¿cómo es la personalización en Magnolia? ¿en qué se basa? nos basamos en tres conceptos principales en tres elementos principales dentro de Magnolia por un lado están los traits o los que se llaman los rasgos es decir lo que caracteriza a los visitantes pues por ejemplo puede ser rasgos de su propia naturaleza del visitante pues su género su edad el idioma el lugar de residencia otra serie de preferencias se haya elegido el usuario al registrarse en nuestro website otra serie de características pues serán características concretas de la visita actual que está realizando la página pues por ejemplo el día que está visitando la página la climatología del lugar donde vive o del lugar donde está visitando por ejemplo si tuviéramos una página de viajes pues por ejemplo la climatología que hay que hacen ese día pues en una ciudad concreta y bueno el grado de ocupación por ejemplo en una web hotelera el grado de ocupación que tenemos de las habitaciones o como ha comentado Miguel antes la cantidad de estos que tenemos de ciertos productos etcétera y otra característica también evaluable pues puede ser el comportamiento y ahí entramos en lo que es el behavior o el targeting pues en función de por qué páginas van navegando etcétera otro elemento principal que utiliza Magnolia para configurar esta segmentación son los segmentos vagas de abundancia estos segmentos son agrupaciones de distintos rasgos de distintos traits que nos permiten categorizar a los usuarios y después tenemos las variantes las variantes que son son las distintas versiones de una página en Magnolia la personalización no se realiza tanto a elemento que compone una página como por ejemplo hemos visto en Magento que cambiamos un banner sino que las distintas versiones de la página se hacen a página completa desde una página original desde una versión original podemos crear todas las versiones distintas si queramos pero cuando hacemos una copia de una versión original o una versión que vamos a configurar para un segmento concreto es una copia entera de la página eso es una pequeña diferencia por ejemplo con lo que estábamos viendo antes con Magento o con Westfield Commerce y después tenemos las personas las personas que nos permiten esto en realidad las personas no no forman parte de la configuración de la personalización en Magnolia pero si es un elemento que nos provee el producto para poder simular el comportamiento de nuestra web en función de distintos perfiles de visitante que hemos preconfigurado por ejemplo aquí nos permiten crear distintas personas ficticias a las que les asignamos una serie de rasgos de características y así podemos evaluar cómo cambia nuestra web en función de la persona con la que estamos visitando en ese momento bueno ¿qué vamos a ver en la demo? ¿qué os voy a enseñar en la demo? pues bueno como hemos presentado mis compañeros anteriormente tenemos distintas formas de personalización pues puede estar la personalización explícita que básicamente se configura en función a características conocidas del visitante ya sean declaradas por el usuario porque las configura la hora de registrarse en nuestro website o porque son características que conocemos gracias al lugar de donde está accediendo a la web el idioma por el que está accediendo el día en el que está accediendo etcétera o implícitas que están más relacionadas con su comportamiento dentro de la web aquello que haya comprado aquellas páginas que haya visitado etcétera bueno y dentro de los trades que estábamos comentando antes los rasgos que nos permiten diferencia entre los distintos usuarios autos de voz es decir de fábrica con el producto Magnoia nos ofrece cuatro principalmente que son la fecha es decir nos permite diferenciar entre si depende en qué día se está realizando la visita a la web por ejemplo ahora como veremos en la demo que os voy a enseñar es una website de viajes y lo que hemos personalizado es por ejemplo tener una home distinta en función del día en que estamos visitando por ejemplo vamos a hacer una simulación con un visitante desde España y vamos a visitarla un día como hoy entonces hoy estamos ya muy próximos a lo que sería un periodo bastante común en España de realizar viajes que es el puente de la constitución que tenemos ahora primeros de diciembre entonces vamos a ver como la home detecta que estamos en el periodo anterior al puente de la constitución y visitándolo con un usuario español y nos mostrará una home personalizada por el puente de la constitución después haremos otro ejemplo que sea que entramos a la misma página pero con una fecha que estamos forzando a que sea posterior al puente de la constitución entonces veremos que ahí lo que nos muestra es una campaña de navidad y después último ejemplo vamos a comprobar también el segundo trade que es el de país en este caso lo entraremos con una persona que no sea de España entonces veremos que no tiene efecto esto que estábamos comprobando de puente de la constitución por ejemplo entraremos con un usuario de Alemania que allí no existe el puente de la constitución y veremos como sea la fecha que sea antes o posterior al puente de la constitución veremos la home personalizada para la época navideña ¿vale? bueno estos son los cuatro bueno perdón no os he comentado los dos otro es el tipo de visitante que es el visitante registrado si es un visitante habitual si es nuevo en la página y por cookie que bueno este el modo cookie pues nos permite en función de distintas cookies que podamos incluir en la navegación esto es un poquito más técnico pues comprobar distintas personalizaciones que podemos realizar ¿vale? además Rubén es un producto de fábrica si perdona digo además perdona que te interrumpa también dispondríamos de los segmentos ¿verdad? y si tenemos un CRM detrás o dentro del propio Magnolia podemos segmentar nuestros clientes si, si como he comentado antes para diferenciar entre los distintos usuarios tenemos los rasgos y los rasgos los agrupamos dentro de los segmentos y esos segmentos pues puede la información que utilizamos para comprobar estos rasgos y estos segmentos puede ser extraída por información que tenemos en el CMS o en otras herramientas que tengamos integradas con el CMS por ejemplo un RP o un e-commerce como hemos comentado anteriormente Magnolia es una herramienta muy integrable y bueno pues en este sentido podemos recuperar información del RP de la empresa o de la herramienta e-commerce que tenemos por detrás del ejesor de OVNI bueno muchas gracias por la aclaración vale gracias Ángel continuamos entonces con la demo bueno vamos a pasar directamente a ver más Nolian bueno pues aquí vamos a cerrar esto y empezamos desde cero vale esto sería por ejemplo la interfaz de administración de Magnolia entonces entramos en las páginas esto sería la botella de navegación de nuestro portal y aquí dentro de la home tengo varias variantes hay varias configuraciones en función de distintos segmentos las que vamos a comprobar en la demostración son estas tres últimas entonces accediendo desde España antes de cuenta de constitución accediendo desde Europa en Navidad que sería antes o después de cuenta de constitución y bueno y accediendo bueno hay distintos tipos vale pero en principio vamos a comprobar esas dos modas entonces por ejemplo bueno abrimos bueno está la interfaz en la que se permite configurar vamos a ir directamente a hacer la previsualización mira esta es una de las herramientas que nos permite bueno tiene magnolia que nos permite comprobar el estado de la web en función distintos vale pues entonces por ejemplo aquí elegimos a Luis Fernández que es nuestro usuario de España como no hemos configurado ninguna fecha está tomando el día de hoy entonces hoy estamos antes del puente de la constitución y vemos que es una home personalizada en la que tenemos aquí un carrusel con distintos viajes bueno son de corta duración apropiados para un puente por ejemplo París Praga Basilea aquí tenemos un mensaje personalizado etc vale entonces ahora vamos a forzar la fecha vamos a entrar posterior al puente de la constitución sería a partir del día 7 pues por ejemplo el día 9 pues aquí ya pasa el puente de la constitución y ya vemos la web personalizada para navidad aquí ya tenemos el mensaje de Christmas 2015 y bueno otra serie de viajes más apropiados para la época navideña por ejemplo un viaje de nieve un viaje a Brasil a disfrutar de la playa o un viaje a visitar a Papá Noel y luego vamos vamos a volver a la fecha antes del puente volvemos a comprobar aquí estamos en la portada para puente de la institución y ahora cambiamos de usuario vamos a ir a un usuario alemán Peter Crump como en Alemania no existe puente de la institución pues directamente aunque estemos en noviembre vemos la font personalizada para el periodo de navideño y bueno básicamente es este ejemplo rápido que os queríamos mostrar y bueno vamos a pasar a ver unas conclusiones finales antes de pasar a preguntas que nos queréis hacer muchísimas gracias Rubén bueno a través de estos ejemplos que han sido tan ilustrativos hemos visto distintos tipos de personalización hemos empezado con una solución e-commerce de alta gama especializada que aporta un gran valor en el marketing de precisión de la mano de Marco Fabri pues hemos visto un ejemplo de configuración de lo que se llama web activity para mostrar para intentar vender chaquetas de una marca concreta que a negocio le interesa luego hemos visto como con el plugin Brensins podemos con el servicio de Brensins perdón podemos dotar Magento de una capacidad de personalización muy alta incluso superior en algunos apartados a los de soluciones de alta gama como web es field commerce dicho servicio hemos comentado se puede integrar en cualquier solución e-commerce incluso se podría integrar en magnolia imaginemos pues lo fantástico que sería además de mostrar este viaje para ver a Papa Noel mostrar unos productos de ropa de abrigo para que el cliente en una tienda asociada o propia del negocio pueda realizar compra de estos artículos que le pueden ser muy útiles y finalmente con Magnolia hemos visto cómo personalizar el contenido web cómo ofrecer un contenido adaptado al contexto del usuario y al propio perfil del usuario muy acertado orientado a viajes donde claramente hemos visto que estamos ofreciendo los viajes que pueden ser más atractivos para cada usuario en función de la época del año y de su país yo creo tenemos otra otra slide donde podéis ver los servicios que aportamos de este sistema donde no solo os podemos ayudar en la configuración en la instalación en el desarrollo de soluciones e-commerce también ofrecemos servicios en muchas áreas complementarias como lo que es cloud movilidad algo básico en e-commerce hoy en día plataformas de pago gestión del catálogo soluciones a medida en e-commerce también como las que implementamos en muchas ocasiones basándonos en gestor de contenido como Magnolia servicios de testing etcétera y por supuesto en el apartado de marketing también aportamos valor mejorando la experiencia de usuario con servicios soluciones como las que hemos comentado en la unicanalidad básico también hoy en día y en los futuros años para lograr una experiencia integral de usuario a través de todos los canales marketplace etcétera y en cuanto a servicios pues desde el punto de vista estratégico táctico hasta el punto operativo os podemos dar soporte y también ayudamos en la selección de soluciones como proveedor tecnológicamente agnóstico que somos y bueno a desarrollar vuestra estrategia de negocio y yo creo que con esto Ana pues podemos pasar ya a la ronda de preguntas pues muchísimas gracias Ángel muchísimas gracias a los cuatro efectivamente vamos a pasar a la ronda de preguntas y como siempre las voy a ir leyendo despacito por orden de entrada y bueno pues el que mejor la sepa contestar todo suya vamos a empezar con una pregunta referente a WebSphere Commerce con lo cual Marco yo pienso que te va a tocar la pregunta es la siguiente ¿qué infraestructura es necesaria para montar una tienda virtual estable con WebSphere Commerce? bueno y oportunidad de posibilidades hay muchas y bueno aprovechamos también para decir que no solo WebSphere Commerce se puede montar on-premise entonces en las instalaciones del cliente sino también se puede montar en la nube y en particular de sistemas es el único partner de IBM en España que está certificado para alojar una solución de WebSphere Commerce on Cloud claro que hoy en día se hace mucho más común apuestar por la nube en vez que montar los sistemas directamente en el propio departamento de IT sobre todo porque en la mayoría de los casos hablamos de clientes de retail que quizás no tengan tampoco un departamento de IT grande organizado lo suficiente como para gestionar este tipo de proyectos en principio WebSphere Commerce necesita una infraestructura bastante relevante en términos de computación pero para eso está la nube y entonces aquí somos especializados también en ofrecer servicios integrados de nube híbrida y tenemos en plantilla varios arquitectos de Amazon de los servicios de Amazon para ayudar al cliente en encontrar la solución que más se puede desarrollar con su presupuesto ¿vale? porque WebSphere Commerce es un producto en principio de alta gama entonces necesita un presupuesto medianamente alto pero también se pueden encontrar soluciones intermedias para permitir desarrollar una tienda con WebSphere Commerce entonces Marco podríamos resumirlo diciendo que en la nube pues eliminamos gran parte de las barreras de entrada a una plataforma de alta gama como WebSphere Commerce al permitir el pago por uso y al eliminar la complejidad y lo que es el gasto en infraestructura propia ¿correcto? Sí, precisamente ese es el discurso que hacemos a los clientes en términos de infraestructura no tenéis miedo en que haya tanto a tanta necesidad de computación porque tantas son las funcionalidades que WebSphere Commerce ofrece porque la nube está allí para eso Bien, aquí aparece otra pregunta referente a las distintas plataformas e-commerce en el mercado mostraste Marco un diagrama de la Wave de Forrester en donde aparecía IBM WebSphere Commerce o Oracle ATG pero sin embargo no aparece Magento o no aparece PrestaShop ¿cuál es la razón? Porque normalmente la comparación está hecha contra muchos módulos y no todos los productos que ofrece el mercado hoy en día son capaces de tener funcionalidades específicas en cada de esos módulos entonces al final el filtro se hace directamente relativo al producto porque hay productos de OpenSource muy buenos pero no ofrecen por ejemplo ninguna funcionalidad integrada de Omnichannel por ejemplo entonces Forrester ya los filtra afuera porque uno de los módulos de puntuación principal es precisamente eso pero eso no significa que estos productos no valgan para vuestro e-commerce porque mientras la personalización es un tema que recurre mucho y que hoy en día tiene que ser un factor diferente entre una tienda de otra el comercio e-commerce básico con presupuestos razonables se puede abrir bastante fácilmente si además Forrester se enfoca principalmente en las empresas líderes en facturación estamos hablando de grandes cuentas que necesitan también plataformas de alta gama para satisfacer sus requisitos para ser realmente competitivos obviamente pues en términos generales si nos fijamos también en las PYME pues Magento incluso podría ser el líder en posicionamiento en este eso sin duda y además que el mito que Magento no sea capaz de servir muchas páginas o de no ser capaz de ofrecer un buen servicio a las tiendas de alto tráfico sabemos que es un juego de marketing más que otra cosa pero se puede tranquilamente utilizar para tiendas y se utiliza de hecho para tiendas de retail muy grandes si de hecho en el cuadrante de Gartner en el 2015 creo que era Magento aparece como uno de los challengers que está ahí aspirando a meterse entre los grandes y está muy cerca sobre todo Magento en su Enterprise Edition digamos que en general el mensaje que queremos dar a los clientes es queremos escucharles saber cuáles son sus necesidades y no entrar allí con una solución hecha sino que ofrecerle todo un abanico de soluciones donde por cierto dentro está lo de sus también ok muchas gracias bueno pues aparte de estas tendencias open source no open source cloud no cloud hay otra tendencia clara en el mercado que es la de integrar un CMS con una herramienta e-commerce en este sentido es posible integrar Magento con Magnolia o Magnolia con Magento siempre me dio entre los dos nombres si pues mira una pregunta muy interesante Magnolia como hemos comentado es muy entregable y por ejemplo pues bueno empiezo por Magento que es la pregunta que estaba orientada ahí si Magnolia posee un plugin para integrarse con Magento que nos permite acceder a su catálogo de productos y mostraros desde las páginas del propio CMS al igual que con Magento por ejemplo también tenemos otros plugins para integrarnos con Westfield Commerce o otros productos e-commerce por ejemplo con Westfield Commerce es uno de los CMS que están aprobados por IBM como una referencia para integrarse con Westfield Commerce y bueno si es una tendencia del mercado porque al final con Magento en Westfield Commerce son productos pensados para para mostrar un catálogo para recomendaciones para el carrito de la compra para la cesta de la compra pero cuando queremos tener un portal mucho más atractivo es muy recomendable contar con un CMS porque nos permite mucha más flexibilidad a la hora de gestionar nuestra home distintas páginas para mostrar nuestra nuestra campaña nuestro producto recomendable información extra más allá del catálogo además de permitirnos gestionar todas las webs de la empresa no solo no solo e-commerce claro porque recordemos que CMS como Magnolia son multi-site y nos permiten gestionar varios sites landing pages a la vez etcétera para nuestra web corporativa para nuestra web e-commerce etcétera para campañas de marketing para todo lo que se desee y eso es para cerrar un poco el tema un poco la tendencia que hemos visto en clientes a lo largo del último año también como citaba Ángel dentro de las pequeñas y medianas empresas que empiezan con un CMS y acaban teniendo necesidades de venta entonces se van preguntando cuál puede ser el framework con el que casarse entre comillas para entrar en el comercio electrónico empezando por la simple publicación de contenidos Muy bien siguiendo con las plataformas e-commerce en este webinar hemos hablado un poco de Oracle ATG aquí hay una pregunta referente a esta plataforma el oyente quiere saber si proporcionamos servicios de consultoría para esta herramienta en concreto Pues sí a ver somos Gold Partner de Oracle estamos ofreciendo a clientes servicios de desarrollo para Oracle ATG y bueno y también pues estamos empezando con Oracle Commerce Cloud que bueno claramente es una apuesta de futuro de Oracle junto a otros proveedores que están viendo que la nube es el futuro y que cada vez más lo que buscan los clientes es no preocuparse de la infraestructura no preocuparse de la escalabilidad de si voy a poder satisfacer la demanda en rebajas en navidad en Black Friday como está ocurriendo ahora mismo con clientes del tamaño de Luxottica para su web para su tienda Ray-Ban donde le estamos ayudando a garantizar que podrán soportar la carga de Black Friday y bueno claramente pues Oracle Commerce Cloud como decía es un muy buen producto para garantizar esta demanda y tener esa tranquilidad que sea la carga sea cual sea la carga que tenga voy a poder satisfacer a mis clientes con un buen rendimiento y tener el negocio activo en todo momento Sí, de hecho la otra cara de mejorar la conversión como decías justamente Ángel es el tema del rendimiento y allí estamos metidos mucho sobre todo con clientes de tamaño importante ayudándoles a mejorar el rendimiento porque sabemos que más rápida resulta la web mejor van las ventas y la relación en todos los factores queda clara desde hace mucho tiempo ya y entonces nosotros intentamos ayudar siempre los clientes que tenemos con grandes campañas sobre todo en el tema de rendimiento De hecho no hemos hablado de Oracle en este webinar pero os puedo decir que en el futuro podéis estar seguros que vamos a hablar en otro webinar de la solución de Oracle y en concreto de Oracle Commerce Cloud De acuerdo De todos modos por lo que comentáis anteriormente siempre es caso por caso a través de un análisis personalizado de cada demanda del cliente la elección y recomendación de la plataforma ¿no es así? Correcto Ana Sí Entonces bueno yo creo que preguntas sobre plataformas e-commerce de mercado ya no quedan hay preguntas ya referentes más a personalización ahora mismo nos comenta aquí un oyente un oyente que aparte del aspecto de personalización que evidentemente por lo que nos habéis demostrado es clave para que una solución e-commerce sea competitiva ¿qué otros factores son imprescindibles? Bueno Ana es una muy buena pregunta evidentemente no solo la personalización influye antes tenemos que tener clientes con lo cual el posicionamiento en los motores de búsqueda es muy importante la captación de usuarios las campañas de marketing tener una buena campaña de marketing preparada para lanzar nuestro negocio todo lo que es SEO dentro de la tienda muy importante también para este posicionamiento que hemos comentado y el rendimiento es uno de los aspectos clave dentro de este posicionamiento y también no solo para el posicionamiento sino para una buena experiencia de usuario entonces como comentábamos con plataformas en la nube con arquitectura en la nube servicios en la nube podemos garantizar plenamente este buen rendimiento y lo bueno es que la inversión inicial es muy baja porque no hay costes de entrada no hay que comprar infraestructura sino que directamente se paga por uso y se escala bajo demanda de acuerdo gracias una última pregunta es referente a gamificación dentro de esta técnica para bueno pues para poner en marcha una campaña de marketing un oyente quiere saber exactamente cómo funciona la gamificación se está hablando mucho de gamificación pero cómo funciona realmente bueno la gamificación básicamente podríamos decir que consiste en ofrecer cuando el visitante cuando tenemos un usuario que está visitando nuestro sitio web pues ofrecerle recompensas a través de experiencias de compra más agradables pues por ejemplo ofreciéndoles cupones de descuento vamos descuentos puntuales a través por ejemplo de un cuestionario rellenar nuestro cuestionario a ver qué tal qué tal no te sacas pues después de ese si nos rellena ese cuestionario que además nos puede servir por ejemplo para recabar información importante para nuestro negocio pues ya de paso les ofrecemos un un descuento específico ¿no? y bueno básicamente la gamificación el objetivo final de la gamificación es mejorar el engagement con nuestro cliente ¿no? que tenga un valor mejor nuestra marca que la cinta más cercana y y bueno que sí que en general interactúe que sepa interactuar mejor con nuestra marca si esto lo hacemos introduciendo mecánicas de juego en la tienda como por ejemplo una que se llama la búsqueda del tesoro que consiste en ocultar algún tesoro entre comillas en el catálogo de forma que el cliente pues se ve un poco incitado a navegar a través de nuestro catálogo a descubrir nuestro catálogo también pues por ejemplo otra mecánica de juego que se introduce es la de participar en un sorteo al terminar la compra este tipo de técnicas pues ayudan a hacer la experiencia de usuario más amena como decía Miguel y bueno y que de esta forma pues navegue más por nuestro site descubra más de nuestro site y repita la experiencia pues precisamente animado por estos juegos que estamos introduciendo muchas gracias muchas gracias algún comentario más por parte de alguno de vosotros bien pues muchas gracias a todos hacer algunos comentarios finales en los próximos días como solemos hacer con nuestros webinars vamos a subir el vídeo de este webinar a nuestro canal youtube con lo cual podréis consultarlo las veces que queráis igualmente comentaros que el próximo 15 de diciembre vamos a realizar nuestro último webinar Whatsapp InTech del año y esta vez tratará de cómo integrar Microsoft Project con Jira de Atlassian y nada más creo que hemos consumido nuestra hora ampliamente no queremos coger más disponibilidad cuesta y por tanto pues simplemente agradecer vuestra atención y agradecer también vuestra participación con las numerosas preguntas gracias a todos